¿Qué tal amigos de YouTube? Pues el día de hoy tenemos... ¡Burrum! Así es, el unboxing de este EP. Bueno, es un disco, canción, álbum. El último material producido por Ed Maverick, la leyenda. Pues aquí tenemos su vinil. Como pueden ver, llegó en una caja de pizza. Y pues nada. ¡Wow! Trae toda la lírica, ¡qué buen pedo! O sea, trae la de sin, no importa si tú te tienes que ir. Está buenísimo. Bueno, sé que este es un video, un canal dedicado a unboxing. Lamentablemente no lo haremos. Lo voy a dejar como pieza coleccionable. Así que solamente les doy un pequeño sneak peek. De lo que es el LP, el vinilo. Y bueno, pues hasta ahí. Muchas gracias. ¿Vale? Adiós. Adiós.